Muy buenas tardes, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. Bienvenidos a Enlace Noticias. Saludamos a quienes nos ven desde la comodidad de sus hogares, quienes nos ven a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com y quienes nos escuchan a través de Enlace Radio Online. A continuación, nuestros titulares. La oficina de Ornato y Espacio Público continúa con sus diligencias de desalojos en invasiones de la ciudad. Esta vez, estas diligencias se realizaron en el barrio Alcázar. En otras noticias, ladrones ingresaron en horas de la mañana al Instituto Técnico de Cafá ubicado sobre la carrera 17. De allí, fueron hurtados elementos de cómputo y documentación importante para esta caja de compensación familiar. Estas y otras informaciones serán tratadas hoy en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias. Tres colegios de Barranca Brameja fueron aprobados por el Ministerio de Educación Nacional para desarrollar la jornada única. Dos instituciones en la zona rural y una en la urbana pasaron la prueba. Alcalde de Barranca Brameja, Darío Echeverry, preside en la ciudad de Cartagena el Congreso Nacional de Municipios, organizado por la Federación Colombiana de Municipios. Desconocidos fueron los que ingresaron la madrugada este miércoles a las instalaciones de esta sucursal de la caja de compensación familiar Cafába. Se llevaron computadores y documentos importantes de la entidad. Ampliación de la información en Enlace Noticias. Acuerdos lograron líderes y gobierno por trabajos adelantados en la cancha del barrio El Campín, en la Comuna 7. Las inquietudes fueron atendidas por el Secretario de Infraestructura, contratistas e interventores. Policía del Magdalena Medio aseguró que investigarán los hechos ocurridos en el barrio Miraflores, donde una menor de edad, según su padre, resultó involucrada en una persecución, protagonizada al parecer por uniformados de la institución. En los deportes, 47 guardametas del departamento y del país están listos para la batalla de arqueros a realizarse este fin de semana en el barrio Primero de Mayo. En el evento se espera la participación del arquero titular de Alianza Petrolera, Ricardo Jerez. Tres patinadores barranqueños aspiran a la selección Santander de esta disciplina. El 19 y 20 de marzo correrán en una parada a realizarse en la ciudad de Bucaramanga, con el objetivo de sumar y clasificar. Y al cierre, hoy a las 5 de la tarde comienza el programa de cine, Filmanía, por Enlace Televisión, un proyecto que le permitirá conocer lo último del séptimo arte. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Muy buenas tardes, iniciamos con el desarrollo de nuestra información. En las últimas horas se conoció del hurto de computadores y documentos de una sucursal de la caja de compensación familiar de Barranca Bermeja, Cafaba, ubicada sobre la carrera 17 con calle 51. Al parecer, los desconocidos ingresaron a este lugar utilizando la modalidad de Ventosa. En la madrugada de este miércoles, en las próximas horas, Cafaba emitirá un comunicado dando detalles de lo ocurrido. Por ahora solo tenemos para ustedes estas imágenes en donde se registra cómo ingresaron estos ladrones a este punto de atención de Cafaba en la ciudad de donde fueron hurtados elementos de cómputo y documentación importante para la caja de compensación familiar de los barranqueños. Aunque ya el hecho es de conocimiento de las autoridades, esta es una noticia en desarrollo y la ampliaremos en nuestra próxima emisión informativa. En otras noticias, la Inspección de Ornato y Espacio Público adelantó diligencia de desalojo en la invasión del terreno ubicada en el barrio Alcázar. En este sector del barrio Alcázar, Comuna 5 de la ciudad, a un costado de la canalización del Caño Las Lavanderas, llegaron funcionarios de Ornato y Espacio Público a desalojar una invasión conformada por 20 viviendas construidas en madera. Tenemos seis meses de estar invadiendo acá. ¿Qué necesidad tenemos? Una vivienda. ¿Qué dicen? ¿Qué hacen ahí? Supuestamente eso es una calle, son parques y no hacen nada. Eso es un poco, eso había un poco de monte, eso era un monte. ¿Y qué hacen ahí? Robar, violar, matar y de todo. Todo el sueldito que teníamos para pagar el arriendo se lo invertimos aquí en la invasión porque ese era el derecho que nos iban a dejar, que el alcalde Darío dijo que él iba a apoyarnos. Y ahora ya salió cuando subió a la alcaldía que él no, que él va a destruir todas las invasiones y eso no es así porque él tampoco ha venido a la cara. Todo el esfuerzo que tuvimos desde hace cinco meses, pues hoy como están viendo fue totalmente destruido. El inspector Giovanni Villarreal afirmó que los invasores tenían conocimiento de la diligencia de desalojo. Reunimos las personas, les pusimos de presente la comisión de los presuntos hechos delictivos que se estaban presentando, daño a recursos naturales, urbanización ilegal, invasión de tierras, ponerles de presente también en su momento que estaban afectando una zona de alto interés ambiental. Se les conmina para que de manera voluntaria desalojen el predio, pues precisamente para eso, para evitar que el daño económico pudiera ser solventado. Sí, además de eso, hace aproximadamente unos tres días atendí a una comisión de unas señoras que acudieron a mi despacho. Nuevamente discutimos la situación, nuevamente el requerimiento por parte de la inspección pues para que voluntariamente accedieran al desalojo. Y llegada la hora, pues nos corresponde hacer efectivo y verificar la orden de desalojo. Este es el drama que viven cientos de familias en Barranca Bermeja que no cuentan con vivienda propia. Bomberos Voluntarios atiende a esta hora una emergencia registrada en el barrio Chicó cuando en la vivienda que ustedes ven en pantalla se presentó un conato de incendio. Al sitio acudieron autoridades de policía que indagan sobre el origen de esta emergencia. Las primeras versiones indican que la causa pudo haber sido por diferentes entre núcleo familiar, diferencias entre el núcleo familiar que habita en este lugar. En la emisión de las seis de la tarde estaremos ampliando detalles de esta noticia que a esta hora es atendida por bomberos voluntarios en el barrio El Chico. Y polémica entre los sindicatos de fertilizantes se dio hoy en la emisión de Enlace Radio 6AM cuando se indagó sobre si esta factoría sigue en crisis. Mostraron sus diferencias en Enlace Radio los dos sindicatos de fertilizantes colombianos CSA, Sintra Inquigás y Sintra Ferticol al analizar la situación de estas factorías de abonos nitrogenados. Luis Alfonso Cruzado, presidente de Sintra Ferticol, cuestionó lo que calificó como un millonario cobro a la empresa por parte del presidente de Sintra Inquigás. Nosotros tenemos que ser muy coherentes con nuestro discurso. No tiene presentación, que aquí tengo en mis manos. El compañero Flavio tiene una demanda muy personal. Él, el secretario general y la señora del señor Flavio en la empresa, los tres reúnen más de dos mil millones de pesos aquí. Por Dios, nosotros decimos que la lucha debe de ser colectiva. ¿Y la demanda por qué es? ¿Por qué es la demanda? ¿A qué obedece? Ellos, la demanda la hacen por reclamación de agredencias laborales. Flavio Mayorga, presidente de Sintra Inquigás, se defendió argumentando que ese es un reclamo colectivo. No, es que no, él no puede, él no puede, es que yo soy trabajador de Ferticol. Él no puede individualizar las cosas porque es que la demanda no la colocó solamente Flavio Mayorga. La colocaron sin número de trabajadores. Yo pienso que la opinión pública tiene que conocer, y el doctor Juan Carlos lo dijo, que había llegado, estábamos a la expectativa del pago de las cesantías. El doctor Juan Carlos sabe que la opinión pública y el compañero ahí presente de Sintra Inquigás Sintra Inquigás sabe que a los trabajadores de fertilizantes si nos han pagado el 30% de la totalidad de las acuerencias y que eso, como periodistas, los invito a que vayan a las instalaciones de la empresa y aderiven si lo que se dice a la opinión pública es cierto. Nosotros no podemos decirle que nos han pagado el 100%. Quedó en evidencia que las diferencias entre ambos sindicatos de fertilizantes es cada vez mayor. El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, preside Congreso Nacional de Municipios organizado por la Federación Colombiana de Municipios, evento que se desarrolla desde hoy en la ciudad de Cartagena. En su discurso de instalación del Congreso Nacional de Municipios, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, hizo un llamado a los colombianos para que contribuyan al ahorro del agua y energía eléctrica. De igual forma, invitó a los alcaldes del país a comprometerse con el proceso de paz desde sus regiones. La nueva mesa directiva de la Federación será elegida este viernes 11 de marzo. Durante el Congreso, los alcaldes de los diferentes municipios del país establecerán agendas de temas para el desarrollo de las regiones. Gobierno y dirigentes de la Comuna 7 se reunieron para analizar avances de las obras de la cancha del barrio El Campín, hubo entendimiento entre las partes. Reunión en su despacho con los ediles de la Comuna 7 sostuvo el secretario de Infraestructura, Gerson González, con el fin de exponer los avances en los trabajos que se adelantan en la cancha de fútbol del lugar. Ya habíamos surgido unas reuniones previas con los presidentes de la Comuna 7. Entonces, ellos tenían era duda sobre el alcance del contrato, si el contrato se iba a llegar hasta donde está. En estos momentos estamos en una reunión con los presidentes, explicándoles el alcance del contrato, dándoles la tranquilidad que el contrato ahorita se está avanzando y que se va a continuar con el avance. Ya se adquirieron anteriormente unos compromisos con ellos del estado de la cancha, cómo se les iba a entregar y se les está ratificando esos compromisos y dándoles la tranquilidad que las canchas les van a quedar en unas muy buenas condiciones. Como se recordará, líderes de esta comuna mostraron su preocupación por la lentitud en las obras. Son demoras muy de ejecución de los contratos, que se encuentran algunas cosas durante la ejecución. Ellos asumían que son unos temas presupuestales, se les aclaró que el tema no es por presupuesto, no es que la obra esté financiada, eso no es cierto. Más bien es unos temas también que se dieron de trámite, se le dieron de trámite en la fiducia, en sacar los desembolsos de la fiducia del anticipo. Fue más que todo, pero en realidad ahí siempre se ha estado trabajando. Esta obra hace parte de otras que se adelantan en diferentes canchas del municipio a un costo de 10 mil millones de pesos. Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Campín se mostró conforme con explicación del gobierno sobre trabajos en el escenario deportivo de este sector. Estamos mirando de que pronto yo hablé algunas cosas que de pronto estaba como dudosa, pero hoy estamos aclarando todos sus puntos y los puntos que yo las dudas que tenía pues ya fueron aclaradas, ya satisfechos uno lo que veo y lo que queríamos saber ya lo subimos hoy aquí, entonces pues estamos satisfechos en todas las preguntas que nos están dando las respuestas. www.enlacetelevisión.com es nuestra señal en vivo desde donde pueden enterarse del acontecer de nuestra ciudad y región de manera oportuna y veraz. Y al mal tiempo, buena cara, desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información en Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Compra, registra y gana con la bolsa millonaria Mi San Silvestre. Gánate un viaje para tres personas a la Hacienda Nápoles y muchos premios más. Todos los sábados hay tres ganadores. Centro Comercial San Silvestre, una mágica experiencia. Si conoces a alguien que es madre, hija, ama de casa, profesional, hermana, doctora, enfermera, abogada, amiga, ídola, conductora, panadera, secretaria, bailarina, madre, hija, hermana, abuela, vecina, cuñada, esposa, amante, novia, emprendedora, luchadora, amorosa, única, abrázala y dile, abrázala y dile, feliz mes, feliz mes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ahora en Barranca Bermeja, laboratorios para ensayos de materiales, Inspec Ingeniería, ofrece servicios de consultoría, inspección y suministros, contamos con personal idóneo y equipos de última tecnología. Harris Auténtico Browser, trae el sabor santandereano que acompaña tus comidas. Limonada de panel a litro por solo 5.900. Pídela a domicilio al 620-3020. Domicilios Harris. En Industrias en Refri Soldar, tenemos más de 15 años de experiencia trabajando con ventanería en vidrio y aluminio, divisiones y fachadas en vidrio templado. Llámenos. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! En este regreso a clases Cacharrería La Pinta, recibe bonos escolares de Cafaba. Tenemos los mejores precios, ofertas y descuentos. La mayor variedad en útiles escolares está en Cacharrería La Pinta. Tener el cuerpo que siempre soñaste, ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. Tu hogar, tu club, tu mundo. Así si vale la pena invertir en Barranca Bermeja. Apartamentos en conjunto cerrado. Ven y pregunta por el beneficio Mi Casa Ya. Descuento especial por pago de contado. Visítanos. Fidelity Seguros. Seis años en el corazón de los barranqueños. Brindamos la tranquilidad que su familia y proyecto necesita. Profesionales y eficientes en nuestros servicios. Llegó la mejor carne de Barranca Bermeja. Jiquis Carnes está en Autoservicio La Quinta. Carne más blanda, con el mejor sabor para todos los días. Encuentre nuestros productos en La Quinta de Torcoroma y El Parque. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos. La información será confidencial. Una campaña de ESA y SENS. Somos Grupo EPM. Tienda Infantil de Bebé. Todo lo que necesitas para tu baby shower. Prendas para vestir, juguetería, coches y caminadores. Además, por cada compra superior a 50 mil pesos, participa este 15 de abril. En el sorteo de un bono por 400 mil pesos. Ven, conoce la nueva y potente Toyota 4Runner. Gran poder, espacio para la aventura y la agilidad que necesitas. El todoterreno que debes tener. Ahora disponible en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Con nosotros el Teniente Coronel John Falla, comandante operativo del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Con él trataremos un tema muy importante acerca del fortalecimiento de la red de apoyo de la policía que ahora llega como un aplicativo para los dispositivos móviles. Coronel, muy buenas tardes para usted. Bienvenido a Enlace Noticias. Hablemos de esta app que llega ahora a los celulares de la comunidad. La Policía Nacional, dentro de sus diferentes programas de participación ciudadana, tiene un programa que se llama las redes de apoyo. Las redes de apoyo son agremiaciones que de comunidad pueden ser públicas o privadas o de empresas. Que una vez reunidos dentro de un grupo de comunicación, se conforma un grupo de medios que permite tener comunicación directa con la central de radio y la policía. Donde se están monitoreando o donde podemos tener información de primera mano o dar información de primera mano a la red de comunicaciones de la policía para reaccionar ante un evento. ¿Podríamos decir que esta aplicación móvil podría ser una comunicación mucho más directa con la institución? ¿Cómo podríamos los barranqueños acceder a ella? Bueno, de hecho es una facilidad de comunicación directa con la central de radio de la policía. Después de surtir un efecto de verificación de seguridad de las personas, son convocadas dentro de un grupo de comunicación. Y este grupo de comunicación queda enlazado directamente con la Policía Nacional. Lo que nos permite primero recibir todos los días tips de seguridad y lo segundo tener una comunicación directa con la Policía Nacional para atender cualquier motivo de policía. ¿Qué pueden hacer las personas para atenerlas en sus dispositivos móviles? Bueno, inicialmente es comunicarse con la Policía Nacional con el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana. Allí se les da toda la capacitación y se ofrecen dos alternativas. La primera de ellas es a través de una empresa de telefonía y comunicación móvil en la que se puede adquirir un dispositivo o esta misma empresa ofrece una app que se puede descargar al dispositivo móvil y desde mi teléfono inteligente yo puedo acceder a la información o a la comunicación con todas las bondades de la seguridad de voz. Una interesante y muy importante alternativa a la que ofrece ahora la Policía para poder tener información directa con esta institución. Antes de despedirnos, Coronel, muy importante hablar de la Semana Santa que se acerca. ¿Qué recomendaciones entrega la Policía para la comunidad? Bueno, la Policía Nacional hace un llamado a la comunidad de Magdalena Medio para cuidar nuestra flora principalmente en esta conmemoración y celebración de la Semana Mayor o la Semana Santa. La idea es que evitemos el corte de aquellas palmas que se utilizan, por ejemplo, el domingo de ramos y poder sustituirlo con otro tipo de flora que no afecte directamente al medio ambiente o en su defecto con algún otro elemento que nos facilite ir a este evento eucarístico y fortalecer nuestra espiritualidad, pero que no dañe y afecte directamente al medio ambiente como tal. Muy bien, muchas gracias, Coronel, por su presencia en Enlace Noticias. Estaremos atentos a estas y otras informaciones desde la institución de la Policía en el Magdalena Medio. En otras noticias, un accidente laboral en Campopayoa, jurisdicción del municipio de Sabana de Torres, dejó como saldo a un trabajador muerto. El oxiso de 22 años de edad laboraba para la empresa Petro Santander. Fernando Gómez, de 22 años de edad, fue la víctima mortal de un accidente laboral en Campopayoa, jurisdicción de Sabana de Torres. Es que alrededor de las 11 y 20 de la mañana, un trabajador de Petro Santander estaba realizando unos trabajos de encendido de una bomba y esta sufrió una explosión que lamentablemente causó la muerte del trabajador. Estos hechos son objeto de investigación por parte de la empresa Petro Santander y lo que el abuso está exigiendo es que se haga la investigación al detalle y arroje los resultados, porque alrededor de hace 14 meses también sucedieron algunos hechos en donde resultaron lesionados tres trabajadores con quemaduras bastante graves. El dirigente del abuso asegura que el sindicato sostiene un conflicto laboral con Petro Santander y expone denuncias al respecto. El abuso viene denunciando desde hace alrededor de tres años la necesidad de intervenir y realizar investigaciones, tanto en el tema de salud ocupacional como en el tema de seguridad del trabajo en esta empresa, porque tenemos indicios de que allí se vienen presentando algunas irregularidades. De igual manera, el abuso presentó un pliego de peticiones para los trabajadores hace alrededor de dos años y esta empresa se negó a negociarlo y fue obligada a través de una querella del ministerio a sentarse a negociar y en estos momentos se encuentra sin solución del conflicto laboral. Alrededor de 15 días despidieron 17 trabajadores, de los cuales cuatro son afiliados a la Unión Sindical Obrera y nos encontramos en procesos de demanda y tutelas para reintegro de los compañeros injustamente despedidos. Petro Santander informó que abrió investigación para establecer las causas del accidente. Habitante del barrio Miraflores denuncia que su hija menor de edad se vio involucrada en una persecución de la policía, la cual concluyó con disparos por parte de uniformados. La policía del Magdalena Medio asegura que se investiga este hecho. Pues yo mandé a la hija mía a llevar el almuerzo al colegio y cuando la niña iba ingresando al barrio con el muchacho que le habían prestado el favor, los señores agentes le dispararon. Casito me impactan una niña. El nombre del señor agente es Miguel. Tengo vecinos testigos que sin alma le tiraron. El conductor de la motocicleta denuncia persecución por parte de los uniformados desde el año anterior. Los manes apenas me vieron me apuntaron. Y como ya he tenido varios problemas con ellos desde el 30 de diciembre. ¿Qué pasó el 30 de diciembre? El 30 de diciembre estábamos pidiendo monedas para el año viejo. Y entonces los manes pasaron. Los tomos me vieron ahí normal. Al rato que no, que un ladrón cuando dice no que mire que ese también tiene bandoletito. Me vieron con el lazo ahí todo el día porque ya gustó el día, inclusive estábamos tomando. Cuando no me levantan esa ploma, a los que me levantan la ploma yo arranco a correr. Y a los que arranco a correr, que no, que yo había herido un mani. Entonces cuando yo llego abajo ya los tomos ya me tenían rodeado y me levantan la ploma y yo arranqué a correr otra vez. En el velocípedo quedaron las marcas ocasionadas por la caída. Vecinos del sector expresaron inconformismo ante los hechos. Al respecto, la Policía Nacional inició investigación a través del Jefe de Asuntos Jurídicos y el Jefe de Disciplina para esclarecer los hechos. Y en el mes de abril, dos colegios de la zona rural y una de la área rural implementarán la jornada única. Una iniciativa del Gobierno Nacional que busca mitigar la deserción escolar. Así lo confirmó la Secretaría de Educación. Los colegios oficiales para implementar la jornada completa son los de las veredas Pueblo Regao y Laureles en el Corregimiento del Centro. y la institución educativa El Castillo. Planteles en los que los docentes ya comenzaron a recibir asesorías y acompañamiento por parte del Ministerio de Educación Nacional. Primero que todo el ministerio hizo un acompañamiento, hicieron una revisión, una visita a esas instituciones. Efectivamente vieron que hay los espacios, que era viable de pronto iniciar con el programa de alimentación en lo que tiene relación con los almuerzos para los estudiantes. Y el ministerio, frente a este estudio que él mismo hace y estas visitas, da como aprobación a estas instituciones para que comiencen el proceso de jornada única. La iniciativa del Gobierno Nacional que beneficia a los estudiantes de básica primaria, busca con la jornada única disminuir los índices de deserción escolar en esta zona del país, impidiendo que los niños y jóvenes tengan más tiempo para estar en la calle buscando acciones inadecuadas. De esta manera también estamos aportando al proceso de formación y garantizamos de que un estudiante, en vez de estar en la calle de pronto utilizando mal el tiempo libre, de verdad les fortalezcamos los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La aprobación se dio luego de que el Ministerio de Educación realizará visitas a estos colegios y considerarlos viables para iniciar el mes de abril. Así lo confirmó la Secretaría de Educación. En la actualidad, el único colegio que lleva a cabo la jornada única en Barranca Bermeja es la Normal Superior Cristo Rey. Llega el momento de ir a una pausa y al regresar tenemos información deportiva. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja, la mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Llega la semana más esperada del año. Y Enlace Televisión trae las transmisiones y actos más importantes para toda la familia. Acompáñenos a vivir el testimonio de grandeza y humildad este Domingo de Ramos. La fe y la tradición continúan el jueves, viernes y sábado santo. Y acompáñenos momentos de oración y el camino hacia la vida eterna, el Domingo de Resurrección. Vive la mejor Semana Santa con Enlace Televisión, con el auspicio de... Esta es Camila. Trabaja en una zapatería. Este es Miguel. Tiene una tienda de electrodomésticos. Los dos viven y trabajan en Barranca Bermeja. Miguel compra en la zapatería de Camila. Y Camila en la tienda de electrodomésticos de Miguel. Los dos apuestan por comprar en Barranca. Porque si compras en Barranca, el dinero se queda en Barranca. Así de claro. Fidelity Seguros. Seis años en el corazón de los barranqueños. Brindamos la tranquilidad que su familia y proyecto necesita. Profesionales y eficientes en nuestros servicios. Por 64 mil 900 pesos, Cafaba entrega a partir del 17 de febrero su bono escolar. De lunes a viernes en jornada continúa de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche. Reclama tu bono en el Instituto Técnico Cafaba. Solo en Cafaba. Bienestar para todos. En Industrias Refri Soldar, elaboramos pasabanos y rejas en acero inoxidable. También realizamos cualquier montaje de estructuras metálicas. Además, trabajamos cielo raso en PVC. Una buena decisión es aprovechar la luz del día y apagar las luces que no necesites. Usa eficientemente el agua y la energía. ESA Grupo EPM. Carpas y parasoles del oasis. Pioneros en la fabricación. Diseño moderno de estructuras arquitectónicas. Una empresa de nuestra tierra. Con calidad y responsabilidad. Especialistas en todo tipo de cubiertas. Tomos fijos y corredizos. Acero inoxidable y aluminio. Diferentes propuestas a la vanguardia. Emanuel Casa Decoradora. Distribuidor mayorista de persianas manuales y motorizadas. Divisiones para baños, muebles, vinilos decorativos y mantenimiento en general. Visítenos. Comultrasan ofrece para usted los últimos diseños y estilos en motocicletas Auteco. Lleve su moto nueva, con o sin cuota inicial. Los planes de financiación más bajos del mercado. Hasta con 3 años de plazo. No se transforme. Abra su CDAT en financiera con Multrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 8.5% a efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Multrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Llega cargada de premios la Bolsa Millonaria San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa cada sábado en los sorteos que te entregan. Viajes a la Hacienda Nápoles. Bonos de gimnasio y muchos premios más. Sensacional noche de humor en el Club Miramar. Con los artistas de Sábado Felices y el Festival Internacional del Humor. Viernes 11 de marzo a partir de las 7 de la noche. Un evento que no te puedes perder. Nueva Renault Toaster. La 4x4 para todos. Más robusta. Evolución en su diseño interior y más tecnología. Presentamos la nueva Renault Toaster. Disponible en Sanautos S.A. Ya está todo dispuesto para la batalla de arqueros. Este domingo 13 de marzo, 47 guardametas de la región y el departamento competirán por trofeos e implementos deportivos. En Barranca Bermeja es la primera vez que se realiza un evento deportivo como es. Durante 12 horas continuas en el Templo del Fútbol del Barrio, primero de mayo se llevará a cabo la batalla de arqueros en categorías infantil, prejuvenil A, prejuvenil B, juvenil y única especial que incluye a jóvenes y adultos. Vamos a iniciar aproximadamente, si Dios lo permite, desde las 7 de la mañana. Es un evento que se realiza todo el día. Y además nos van a acompañar arqueros de otra parte de Barranca, fuera de Barranca, que son los arqueros del Magdalena Medio. Van a venir arqueros de Bucaramanga, Lebrija, Girón, Sabana de Torres, Yondó, Cantagallo y los titulares del área que son los barranqueños. Niños desde los 7 años hasta adultos que oscilan entre los 30 años de edad ya están inscritos en esta competencia. La primera de este tipo a realizarse en la ciudad el próximo domingo 13 de marzo. Estamos ultimando todo lo que tiene que ver con el gran evento que se va a hacer por primera vez en Barranca Bermeja, que es la batalla de arqueros en el Templo del Fútbol. En estos momentos nos hemos estado contactando constantemente con todos los arqueros para ir finiquitando ya como los detalles finales. Y Dios mediante el domingo estamos esperando que nos acompañe la comunidad de Barranca Bermeja y todos los arqueros de Barranca que van a participar en el evento. 47 arqueros de Sabana de Torres, Bucaramanga, Yondó, Girón, Lebrija, Cantagallo y Barranca Bermeja se concentrarán en un solo escenario en el que se espera la participación y asistencia del guatemalteco Ricardo Querés Arquero del equipo Alianza Petrolera. La iniciativa de batalla de arqueros ya había tenido la oportunidad de verla en otras ciudades y me llamó mucho la atención y pues gracias a Dios encontramos con la suerte de encontrar hoy al profesor John Frey Balestalen en la ciudad de Barranca Bermeja como entrenador de arqueros de Alianza Petrolera. Me hice el acercamiento, es una persona muy receptiva, muy abierta y muy humilde, la cual escuchó la solicitud y dijo no, hagámosle, hagámosle, me llama la atención e iniciamos el evento. El incentivo a los ganadores serán trofeos, guantes y dos clases personalizadas con el reconocido preparador de arqueros profesionales Freddy Van Estralen, entrenador de los guardameta de la máquina amarilla. En otras noticias, tres patinadores barranqueños aspiran a selección Santander de esta disciplina. El 19 y el 20 de marzo correrán en una parada a realizarse en la ciudad de Bucaramanga con el objetivo de sumar y clasificar. Juan Sebastián Castro, Chirley Arevalo y Juan Camilo Galeano coinciden hace 10 años en una misma pasión, el patinaje, un deporte sobre ruedas que espera y parece prometer hacerlos llegar muy lejos. Pues en el club patinó hace 6 años, llevo 10 años en total en este deporte, pues mi pasión nació con la ayuda de mis papás que siempre me han apoyado en esto. Pues entrenando fuertemente en el gimnasio, tanto en el gimnasio como en el patinaje y pues trabajos de cicla y eso, y pues entrenando duro tanto mentalmente, psicológicamente como deportivamente. Su punto de encuentro todas las noches, 5 días a la semana es en este escenario, el patinódromo mundialista. Estos tres deportistas llevan a cabo un entrenamiento diferente y más exigente por tratarse de los que aspiran a obtener por Barranca Bermeca un cupo en la selección Santander de patinaje para representar al puerto petrolero y Colombia en las mejores competencias de esta disciplina a nivel mundial. Pues primero que todo representarlos a nivel departamental, después nacional y pues si Dios quiere entrar a la selección Santander representarlos nacionalmente por departamento. Ya esos chicos son los que quedan, que patinan de corazón, que les gusta estar en subcompetencia, en los entrenamientos, son más exigentes. Tenemos trabajo como en el gimnasio, que compartimos los entrenamientos con ellos a partir de las 3 de la tarde. Aquí vienen a hacer ruedas, vienen a trabajar habilidades, vienen a trabajar tiempos y el resto es estar en el gimnasio. Y lo que más les exigimos a ellos es que ambas cosas sean unidas como el estudio, como el deporte. La preparación física como psicológica son puntos claves para el éxito, afirman los apasionados del deporte sobre ruedas. Por ello la motivación de sus padres es fundamental a la hora de alcanzar sus logros. En esta lograr entrar a la selección Santander y pues más adelante poder alcanzar la selección Colombia. ¿Qué le dicen sus papás? Pues ellos me apoyan y me dicen que siga adelante, que si no pasa nada pues que siga mis sueños. Para el próximo 19 y 20 de marzo esperan sumar en la ciudad de Bucaramanga, donde se realizará la segunda parada del año. Y Alianza Petrolera espera con el Real Santander su segunda victoria en la Copa Águila 2016, luego de la obtenida como local contra el Cúcuta Deportivo. Hoy a las 7 y media de la noche jugarán en Florida Blanca. Alianza Petrolera culminó hoy su entrenamiento en el Daniel Villa Zapata como preparación para la tercera fecha de la Copa Águila 2016. Sabemos que en Copa vamos acercándonos poco a poco al objetivo que nos hemos trazado, que es clasificar al equipo y ir avanzando. A toda la hinchada que nos apoye, pues es un equipo que en eso las cosas bien. Yo sé que con la ayuda de Dios todo va a salir bien y vamos a salir adelante. En el estadio de fútbol Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca, los petroleros se enfrentarán como visitantes al Real Santander. Un partido que se jugará mañana miércoles 9 de marzo a partir de las 7 y 30 de la noche. Es un rival joven, un rival que corre la cancha, un rival que lo da todo hasta el último minuto. Nosotros estamos ahí en la pelea, en lo que son los cuatro puntos y bueno, vamos a ir a sumar una victoria que nos ponga en la cima de la tabla. Ansioso, viene haciendo las cosas bien, preparado para lo que se viene. Esperemos que podamos hacer un buen partido y se nos dé el resultado. La máquina amarilla espera obtener su segundo triunfo en la Copa Águila 2016, luego del alcanzado en la primera fecha como local frente al Cúcuta Deportivo. Los convocados para el compromiso deportivo son Santiago Rodas, Pierre Graciani, Pedro Tavima, Oliver Fula, Isaac Fara, Carlos Riascos, Francisco Palma, Víctor Castillo, Juan David Ríos, Gerson Córdoba, Nelson Barahona, Alex Castro, Roger Torres, John Sánchez, Juan Sebastián Herrera y Omar Manjarres. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información, enlace, noticias. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garante de calidad. Ematoriales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Compra, registra y gana con la bolsa millonaria Mi San Silvestre Gánate un viaje para 3 personas a la Hacienda Nápoles Y muchos premios más Todos los sábados hay 3 ganadores Centro Comercial San Silvestre Una mágica experiencia Si conoces a alguien que es Madre Hija Ama de casa Profesional Hermana Doctora Enfermera Abogada Amiga Ídola Conductante Dora Panadera Secretaria Bailarina Madre Hija Hermana Abuela Vecina Cuñada Esposa Amante Novia Emprendedora Luchadora Amorosa Única Abrázala y dile Abrázala y dile Feliz mes Feliz mes 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Día Internacional de la Mujer Vamos ingeniero Disfrutemos el paseo Al agua Preservemos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca de usted Ey Cuidemos nuestra ciénaga Ey Cuidemos la ciénaga Ey Cuidemos nuestra ciénaga Cuidemos nuestra ciénaga Ey Cuidemos nuestra ciénaga Un mensaje De tipografía y litografía Barreto 55 años Al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio El 30 de diciembre de 2015 El río más importante del país Se podía cruzar a pie Solo 32 centímetros de agua Corrían por sus venas En este momento 124 municipios Están sin abastecimiento de agua Barranca Bermeja Corre el riesgo De unirse a la lista Acabemos con la sed de conciencia Una campaña de responsabilidad social Enlace Televisión Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo Allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace Televisión Regresa La Santa Misa Véala en directo Todos los domingos De 10 a 11 de la mañana Solo por Enlace Televisión Más cerca de ti Carpas y parasoles El oasis Pioneros en la fabricación Diseño moderno De estructuras arquitectónicas Una empresa de nuestra tierra Con calidad y responsabilidad Especialistas en todo tipo De cubiertas Tomos fijos y corredizos Acero inoxidable y aluminio Diferentes propuestas A la vanguardia Soluciones inteligentes Y sofisticadas En uniformes Con tendencias a la moda Y modelos exclusivos Prendas creadas Para el ambiente De su empresa SOE dotaciones Diseñados para trabajar Cuando proteges el agua Proteges la vida Comprometido con mi tierra En Barranca Bermeja Si es posible Una campaña De la alcaldía municipal La policía nacional Y aguas de Barranca Bermeja En industrias En refri soldar Tenemos más de 15 años De experiencia Trabajando con ventanería En vidrio y aluminio Divisiones y fachadas En vidrio templado Llámenos El tiempo presenta El poder curativo De los alimentos Una completa guía Para cualquier tipo De molestia Búscalos todos los domingos A partir del 14 de febrero Con el tiempo Pánico escénico Ve a la escuela Darte las tablas Ven a la escuela De arte las tablas Inscríbete En nuestros talleres De formación En teatro Danza Percusión Y plástico En la escuela De arte las tablas Te preparamos Para crear Y crecer En el arte Somos Industria cultural De Barranca De Barranca Bermeja Así es posible Una campaña De la alcaldía Municipal Adriana Orrego Invitada especial Al programa Viva la mañana Por motivo El día internacional De la mujer Adriana Orrego Habló enlace Noticias De lo que ha sido Su vida En los últimos años Y que la trajo De regreso A su tierra Barranca Bermeja Entonces por eso Dejé los medios Un poquito atrás Pero me dediqué A mi profesión Y también A mi matrimonio Yo ya me casé Y me fui a ir A los llanos Y con mi esposo Pues estuvimos allá Viviendo nuestro matrimonio Nuestra luna de miel Gracias a Dios Que me dio la oportunidad De volver a mi tierra Y más porque Estaba en embarazo Y hoy en día Tengo un niño De nueve meses Entonces me he dedicado A la maternidad Recorrió los pasillos De enlace televisión Y aunque perteneció A la empresa Hace muchos años Recuerda sus experiencias En la pantalla Como presentadora Conductora Y directora De programas Como A tu salud En su derecho Y de la sección De cultura Y entretenimiento De enlace noticias Recuerdo muchas cosas buenas Recuerdo muchas amistades Muchas relaciones Muchos momentos caóticos Porque como yo también Tuve dos programas Uno se llamaba A tu salud El otro en su derecho Y era muy caótico Conseguir el libreto Realizar los programas El set Que estuviera bien Adriana Orrego Aún sigue caracterizándose Por su porte de reina Que obtuvo a los 16 años Como señorita Santander En el 2003 Y reina de enlace Televisión en 1999 Cuando tenía tan solo 15 años de edad Asegura Que sigue llevando La corona en su casa Y su familia Por lo menos La reina de la casa Así soy Mi esposo me trata Como una reina Gracias a Dios He conseguido un buen hombre También es santandereana Hoy casada Abogada Y con un hijo A sus 32 años de edad Y una familia Se siente orgullosa Y satisfecha De la labor Que como mujer Ha desempeñado En su vida Y que hoy Celebran el Día Internacional Y un nuevo espacio De entretenimiento Llega a la parrilla De programación De enlace Televisión Se trata de Filmanía La tarde estará Ahora cargada De la mejor información Del cine nacional E internacional De 5 a 5 a 5 y 30 de la tarde De 5 a 5 a 5 y 30 de la tarde Los miércoles Y jueves Y sábados A las 11 y 30 de la mañana Serán los horarios De emisión De Filmanía El proyecto de televisión Dirigido por Andrea Bermúdez Se encargada De contarle Lo último De las cintas cinematográficas Bueno En Filmanía Se trata Todo lo relacionado Del cine Lo que es Datos curiosos Estrenos Películas recomendadas Y Las noticias Que pues En realidad A veces No nos enteramos Y queremos verlo Por este programa Por medio Por Filmanía Enlace Televisión Sigue innovando En su contenido Esta no es la excepción El momento Que usted estaba esperando Para hablar Del cine nacional E internacional Rodajes Datos curiosos Estrenos Premios Y otros temas Relacionados Con el mundo Del séptimo arte Serán tratados En Filmanía Nosotros vamos a estar En el Facebook Nos pueden buscar Por Filmanía Y Ya cuando estemos En el programa Y vamos a formular Unas preguntas Estas preguntas Se van a subir A la página Al fanpage Que nosotros vamos a tener Y Ahí ganarán Lo que es Entradas a cine Boletas para confitería Y Pues Los calendarios O todo lo que nos vaya Proporcionar Procinar Filmanía Es un nuevo espacio De entretenimiento Y que llega a la parrilla De programación De enlace televisión Producido por Luis Felipe Delgado Y presentado Por Jessica Bonilla Pues La invitación es Los miércoles y viernes De 5 a 5 y media A la tarde Y los sábados A las 11 y media Nos pueden estar Viendo Por enlace televisión Y no se lo pierdan Ahí estaremos Muy pendiente De Filmanía Y sus detalles Esta ha sido La información Más importante De nuestra ciudad Y región Antes de despedirnos Recuerden Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Nos vemos a las 6 En punto de la tarde Con más de lo que usted Quiere ver Enlace noticias Feliz tarde para todos ¡Gracias! Gracias por ver el video.